Bueno, voy a empezar a hacer el cuerpo humano, ¿vale? Y como podéis ver he dividido el folio en 7 partes, solo veis hasta la línea 4, pero son 7 partes del mismo tamaño que la cabeza, porque sería el tamaño proporcional de todo el cuerpo, aunque en realidad serían 8, pero yo, a mí me gusta más para las chicas hacerlas un poco más pequeñas, así que lo he dividido en 7. Bueno, una vez que ya tenemos la cabeza, pues vamos a empezar con el cuello, y se tiene que hacer, pues más o menos desde aquí y desde aquí, y una línea curva, pero sin exagerar, una línea así, curva, con un poco de curva, pero sin exagerar. Bueno, ahora tenemos que hacer los hombros, y voy a empezar a hacerlos por aquí, yo no los empiezo a hacer desde donde se termina el cuello, a mí me gusta más, desde aquí más o menos, que justo pilla la línea número 2. Y los tengo que hacer hacia abajo y curvos. Así, y luego hacer algo, una curva aquí para hacer el hombro, y así más o menos. Lo voy a dejar así, y a mí me gusta dibujar también las clavículas. Empiezo por aquí, y subo la línea hasta más o menos aquí, antes de empezar donde hemos hecho la curva. Ahí, y en este lado igual. Bueno, ahora para hacer el pecho, voy a hacer primero unas líneas inclinadas hacia adentro, con un poquito de curva, esto es todo con curvas, obviamente. Para poder empezar a hacer el pecho, esto serían como las axilas o así, y luego vendría el pecho, que sería pues una curva, así. Y procurando que los dos tengan el mismo tamaño, si es que hago algunas líneas así, para medir el tamaño, y que me salgan más o menos simétricas. ¿Veis? Entonces, este es el pecho, y en la línea 3 vamos a llegar con una curva desde aquí, no empieces ni desde aquí, ni desde aquí. Y hacer la curva, más o menos la mitad, un poquito más para afuera, con una pequeña curva, una línea curva así, hasta la línea 3. Así, hasta la línea 3. Una pequeña curva, ¿vale? Desde aquí. Y también vamos a coger los brazos, hasta la línea 3, haciendo también curva, no recto, siempre con una pequeña curva disimulada. ¿Vale? Y cuando llegamos a la línea 3, vamos a marcar donde está el codo, ¿vale? Por aquí se hace así, y el codo simplemente es hacerlo así, un poco de línea, para afuera. Una curva así para afuera, y esta curva también para afuera. Y así seguiría el brazo. Bueno, una vez que tenemos esto, vamos a ir haciendo la cadera, que va a estar más o menos... O sea, ¡uh! La cadera, la cintura. Hasta aquí. Así. Así más o menos sería la cintura. Y aquí, pues igual. Así. Entonces, tenemos que marcar la cintura. Así. Y así. Para empezar a ensanchar y llegar hasta la línea 4, con una curva más ancha, que será la cadera y el inicio de los muslos. De esta manera. Hay que hacerlo ancha, porque claro, las mujeres tienen las caderas anchas, así es que hacer curvas, se ha dicho. Así más o menos. Entonces, hemos hecho el torso de aquí hasta aquí, así de una curva, para llegar a la cintura. Luego hemos hecho una curva más pronunciada en la cintura, y hemos ensanchado hasta la cadera, hasta la línea 4. ¿Vale? El ombligo estaría un poco más abajo de donde está la cintura. O sea, más o menos por aquí. Eso es el ombligo. Las manos, pues las voy a poner detrás del cuerpo, porque no me interesa hacerlas. Y podemos marcar los codos con una línea aquí, y otra línea aquí. ¿Vale? Y así nos quedaría la parte de arriba. Si quiero ponerle una camiseta, pues simplemente le voy a hacer aquí el cuello de la camisa. Y las mangas. Y claro, también la camiseta por aquí. Así iría la camiseta. Luego se le harían más formas, más arrugillas y cosas así, para que fuera más real, pero para que más o menos veáis por donde va la camiseta. Y ahora vamos a marcar la entrepierna, que sería casi llegando a la línea número 4. Y bueno, ahora vamos a ver la segunda parte del cuerpo. Una vez que llegamos aquí, tenemos que hacer los tobillos. Entonces, eso basta con hacer un bultito aquí, así, y otro bultito aquí, en la parte de fuera de las piernas. Tiene que ser en la parte de fuera. Y por esta parte vamos a hacer unos... Lo voy a hacer así, para hacerle unos zapatos. Que van a ser muy sencillos. Y bueno, esto sería... El cuerpo de una chica, en las proporciones... En realidad serían 8, pero... Como la quería hacer más bajita, pues le he puesto las proporciones de 7. Y a los chicos les pondrían 8, para que fueran más altos. Bueno, si les queréis poner unos pantalones, o una falda, yo voy a ponerle una falda. Si sigues esta curva, le haces un poco de piquito aquí. Juntamos por aquí, hacemos otro pico. Y esto sería una falda. Y en las rodillas también podemos poner dos líneas así, y así. Así y así, para marcarlas y que queden mejor. Y bueno, esto ha sido. Espero que os haya gustado. Por favor, comenten. ¿Qué tal amigos? En este video les voy a explicar cómo dibujar un rostro femenino. Les voy a mostrar las proporciones de un rostro. Y también les voy a enseñar un par de técnicas para que logren que su dibujo se vea igual o al menos parecido al retrato que estén dibujando. Primero trazo una línea que iría a la mitad de los ojos y sería mi línea base. Después mido con el lápiz o una regla la distancia entre esta línea y donde nace el pelo. Después de la línea de los ojos, ¿qué distancia hay a donde termina la nariz? De la nariz a donde inicia la boca. Y así hasta llegar al final del mentón. Tomo las medidas del tamaño de los ojos. Puedes medir cuanto creas necesario. Después dibujo dos líneas rectas y comienzo a dibujar. Dibujas el marco que abarcará tu dibujo si éste no ocupará toda la hoja. Con la regla marcas cada dos centímetros los cuatro lados de tu marco o de tu hoja. Después conectas las marcas para hacer las líneas horizontales y luego las verticales. Ya está lista la cuadrícula. Ahora haces lo mismo con el retrato que vas a dibujar. Ya puedes empezar a dibujarlo. Puedes empezar de cualquier cuadro. La cuadrícula te puede ayudar para hacer dibujos a escala. Si el retrato que quieres dibujar es más pequeño, puedes cuadricularlo a un centímetro. Y la hoja donde lo vas a dibujar a dos centímetros. Así tu dibujo te quedará al doble del tamaño. Antes de hacer los cuadros, asegúrate de que el retrato que quieres dibujar cabrá en tu hoja para que decidas a qué escala lo vas a hacer. Para borrar las líneas, hazlo con un borrador delgado o picudo. Puedes cortar un pedacito del borrador que tengas y con ese ir borrándolas. Y eso es todo. ¡Gracias! 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 Comienzo dibujando pequeñas rayitas de afuera hacia dentro del iris, dejando algunos espacios que después sombreo muy suavemente. Como en este caso no necesito que el contorno del iris esté muy marcado, uso el difumino para dar forma al iris y con la goma maleable quito grafito en el medio para darle luz. Sombreo suavemente con el lápiz 2B y luego difumino con un algodón. Recuerden que las pestañas no deben de ir pegadas a la pupila. Aquí les dejo el link del video donde explico más a detalle cómo dibujar un ojo y pestañas. Para el párpado utilizo el lápiz 4B, sombreo y después difumino. Una vez que creo que está listo el párpado, dibujo las pestañas. Para la ceja primero sombreo con el 2B, difumino y después la dibujo haciendo rayitas aleatorias. Paso el difumino sobre la ceja y con el 4B marco algunas partes más oscuras. Sombreo con el 4B y difumino con un cotonete. En casi todo el ojo uso el 2B. Solo para las partes más oscuras como estas uso el 4B y para las sombras tenues uso el difumino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como la piel es de un color claro, sombreo con el lápiz F y difumino con algodón. Si la piel fuera más oscura usaría un 2B o un 4B. Con el mismo lápiz F voy sombreando algunas partes y vuelvo a difuminar. Para dar un poco de brillo a la frente uso la goma maleable para ir quitando el grafito. Lo hago como dando golpecitos en posiciones aleatorias. Cuando dibujo el boceto trato de dibujar las partes que llevan sombra, especialmente las de la nariz. Aquí se notan las marcas. Esto para que la forma de la nariz me quede lo más parecida a la fotografía que estoy dibujando. Para afilar la punta del lápiz utilizo esta lija. Me parece que es más práctico irla afilando con la lija que con una navaja o un cúter. También pueden usar una lija de agua de las que venden en la ferretería. Es una lija finita. Para la nariz inicio marcando las fosas nasales con el lápiz 4B. Y con el 2B comienzo a sombrear la zona que previamente ya tenía marcada. Voy dejando sin sombrear las partes donde hay luz. Luego difumino con algodón. Con el lápiz 2B marco las partes más oscuras y uso el difumino sobre ellas para suavizarlas. ¡Suscríbete al canal! La goma maleable la uso para quitar un poco de grafito donde creo que me excedí. O también la uso para marcar las zonas con luz. Paso una capa suave con el 2B ya sin difuminar. Porque no quiero que me quede suave. Quiero que se note un poco la textura del papel para simular la textura de la piel. Aquí estoy marcando algunas sombras. Sombreo todo el rostro con el lápiz F y difumino con papel de baño. Puede ser un trozo de hoja o algodón. Uso el difumino en esta sección para que se manche de grafito. Y después lo uso para marcar las ojeras para que se vean suaves. Con el lápiz 4B marco las sombras de la nariz para darle profundidad y que resalte más. Con el lápiz 2B marco esta sombra que genera el cabello. Y con el lápiz F voy sombreando esta sección sin marcarla demasiado. Y paso una capita muy suave sobre el rostro. Ya no la difumino para darle algo de textura. Aquí uso el lápiz 2B y difumino. Y para la parte inferior del labio uso el 4B haciendo algunas curvitas. La sombra en los dientes la hago con el difumino. Con la goma maleable quito algo de grafito para dar brillo. Sombreo con el lápiz 2B haciéndolo en forma vertical y dejando la parte de en medio sin sombrear. Hago rayitas verticales con la goma maleable y con el lápiz F. La sombra del labio la dibujo con el lápiz 4B y difumino. Con un borrador, puede ser también con la goma maleable, hago estos brillos. Asegúrate de marcar estas sombras con el 4B. Estas hacen que los labios se vean carnosos. Sombreo con el lápiz F y con la goma maleable quito el grafito para dejar estos brillos. Difumino y quito algo de grafito porque me quedó muy oscuro. Ahora con la goma maleable voy dando golpecitos para dar un poco de brillo en el rostro. Para el pelo uso el lápiz 2B como base y luego difumino con algodón. Voy haciendo los cabellos con el 2B y marco algunos otros con el 4B. Voy a ver más sanctions. Voy a hacer un buen puesto. Cada mechón lo voy haciendo igual Aquí les dejo el link de un video que hice de cómo dibujar pelo donde lo explico más a detalle Gracias por ver el video Gracias por ver el video Este es como un borrador duro y muy útil para tener más precisión al borrar También nos hay redondos y más pequeños Aquí lo estoy usando para marcar brillos en el pelo Todos los cabellos los voy haciendo con los lápices 2B y F Y uso el 4B para las partes más oscuras y para hacer solo algunos cabellos Las áreas como estas donde hay luz no encimo demasiados cabellos Música Música Sombreo el cuello con el 2B y después difumino Con el 2B dibujo estos cabellos Música 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 Vamos a dibujar juntos un niño Es muy fácil Música Música Dibuja su cabeza Dibuja su cabeza con el pelo en zig zag y una forma redondeada Dibuja un pico Y el flequillo La cara con una curva El cuello en forma de U Música Música Cuatro trazos paralelos para las piernas Música Dos óvalos para formar sus zapatos Música 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 Los brazos Las manos Música 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 Su boca con una curva redonda Música Los ojos Y la nariz Listo para colorear Música 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 Música